En martes 15 de agosto de 2017, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la comunidad virtual Anacinet, de la asociaciones.fiscalistas.net-ac y en esta ocasión la orden taxista trae para todos ustedes el tema denominado el impuesto especial sobre consumir servicios, el IEPS, en alimentos básicos con alta de ser conocido como la comida chatarra. Vamos a ver algunas generalidades del IEPS que nos pueden servir o que nos pueden ser funcionales para poder comprender que este impuesto, que si no es cierto, es un impuesto indirecto, también debemos de tener en cuenta que tiene la misma función que el IVA, pero se va un poco complejo por el tipo de productos que está grabando este impuesto especial sobre producción y servicios, pero antes de iniciar, si tú por ahí consideras que esta plática en tiempo real y vivo le puede ser utilidad a alguien, yo te invito a que compartas el link, la transmisión, para hacer interactiva esta comunidad virtual Anacinet. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Adrián de la Ciudad de México, Aguila Hernández de Veracruz, Alejandro, Ángeles, Ciudad de México, Angélica, Alaceli, Cecilia, Celia de Estado de México, Chuyita de Sonora, Claudia de Ciudad de México, Etna y García de Veracruz, Eric de Veracruz IV, Eusebia de Cozomolapa, Felipe de Lomabonita, Oaxaca, Fernando de Isla de Veracruz, Gabriel Solis de Monterrey, Guillermo de la Ciudad de México, Héctor de José Solisaba, Uwe de Guanajuato, Humberto de Querétaro, Israel, José de Reina del Carmen, José Fuerza de Chiapas, José Jalisco, Juan Hernández de Ciudad de México, Juan Rentería, Juan Carlos de Mínico, Julio de Chiapas, Laura, Laura de México, Laura, Lucas María Hidalgo, Maloli, Sonora, Marco, El Cruz, Maurilio, Miguel de Jalapa, María de Oaxaca, Ramón, Raimundo, Sergio de Reynosa, Sergio de Echelada, Nicío Rosales, todos tengan una excelente tarde de martes, ya estamos a mitad del mes de agosto, como si fuera tan rápido, ocho meses, están próximos a cumplirse y a cerrar este 2017. Y bueno, estamos cambiando un poco el entorno de los temas del CFD 3.3 y en esta ocasión hablaremos de este impuesto al consumo, impuesto indirecto llamado IEPS, pero veremos algunas generalidades que nos pueden servir de utilidad. En primer lugar, tendremos que permitirnos a la constitución política de los Estados americanos, porque entonces, es cierto, tenemos normas generales, normas particulares, así como por ejemplo, podemos señalar el caso de la ley laboral que emana del artículo 123 de la constitución, las normas fiscales o el Código Fiscal que emana el 31 de la facción cuarta, así entonces la ley del IEPS en específico, la encontramos con una facultad del Congreso en el artículo 73 de la Carta Magna, en donde a la letra señala que el Congreso tiene la facultad, fracción vigésima novena, para establecer contribuciones 1. sobre el comercio exterior, 2. sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales compendidos en los baratos cuarto, quinto del artículo 27, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, cuarta, sobre servicios públicos posicionados y explotados directamente por la Federación y, desde aquí donde nos vamos a abocar, quinto, especiales sobre, por ello, se llama impuesto social sobre producción y servicios, en el caso de la energía eléctrica, en el caso de la producción y consumo de trabajo, en el caso de la producción laboral, la gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos, bósforos, aguamiel, productos de su fermentación, y producción y consumo de cerveza. Entonces, a nivel constitucional este es el origen del Gears, como norma particular o norma general. Vean todo lo que se conoce en la parte general y que, desde luego, sirve para que nosotros podamos comprender esta disposición. Bien. Gracias. 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 ¿Cómo viene el IVA? Como es el IVA, es un impuesto indirecto, ya que graba el consumo y hacia el consumidor final. Por ello, la figura del traslado y del acreditamiento y forma parte de la base del IVA. Lo veremos más adelante en algunos ejemplos. Muchos. Solo iniciamos con el estudio entonces del Gears. Artículo primeiro, cuando nos dice que están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley. al parto de al parto de nieves, incristalizables, tabacos labrados, combustibles automotrices, el CISOE que está derogado, tenemos también bebidas energizantes, así como concentrados, polvos y cadáveres para preparar bebidas energizantes, 25%, bebidas arbolizadas, combustibles fósiles, plaguicidas, alimentos no básicos que se listan a continuación por la densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, esto artica el 8%, que es lo que vamos a llegar y por su parte el artículo segundo fracción segunda de la ley de IEPS nos habla de aquella prestación de servicios que está grabada para el proyecto de IEPS, como el primer caso de la comisión mediación, agencia, representación, correduría o asignación e institución de supuestos que establece la ley, no en lo general, sino tendríamos que ver qué tipos de productos serían estos, también la realización de juegos con apuestas y sorteos y los que se proporcionan en el territorio nacional a través de la red o más redes públicas de telecomunicaciones. Esto es lo que nosotros vamos a entender como objeto de la contribución llamada Enfuerzo Especial sobre producción y servicios. Respecto a la versión primera, para dirigirnos, encaminarnos a la emanación del pueblo estatarra, ¿qué se entiende? Además de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, pero observa este artículo 7 y este artículo 9 de la ley del IEPS cuando nos dice que el faltante de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes que no cumplan o los requisitos que establezca el reglamento de la ley también se considera enajenación y se nos presume o se nos permite la presunción salvo prueba en contrario en el caso de los factores inventarios como el caso también de el caso portuito fuerza mayor y que se entiende también por enajenación en territorio nacional se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente o cuando no habiendo envío se realiza en el país la entrega material del bien por el enajenante artículo 7 y artículo 9 de la ley del IEPS para ubicarme en el primer supuesto del artículo 1 la fracción primera en el caso de la enajenación de bienes luego ¿cuál es la base y el momento de causación tratándose de la enajenación de bienes? bueno esto lo encontramos en el artículo 5C de la ley del IEPS y nos dice se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades grabadas cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la ley del impuesto al valor agregado y entonces como tenemos acá nos tendríamos que remitir al artículo 1B de la ley de IVA que esto tal vez en lo general tú y yo lo conocemos pero fíjate como hay una remisión del IEPS que lleva al IVA y podemos establecer como un porolario que cuando se causa el IEPS en el momento en el que se cobran las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado ¿qué pasa cuando hago un cobro parcial de la contraprestación? ejemplo el artículo 17 de la ley del IEPS bueno para calcular el impuesto en la prestación de servicios se considerará como valor la contraprestación en este caso el impuesto se causa en el momento en el momento en el que se cobran la contraprestación efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas que corresponda en los criterios del artículo 2 de esta ley y el impuesto se calcula o se paga con base en el artículo 5 aquí surgen muchas dudas o surgen muchas interrogantes porque estamos pensando lo siguiente en primer lugar si yo aquí dice cuando las contraprestaciones se cobran parcialmente a nivel de código 29A fracción séptimo inciso B ahí lo tengo y hoy en la versión 3.2 yo lo puedo ir aplicando se supone que por cada parcialidad se está causando el IEPS pero versión 3.3 no olvidemos que hay la obligación de utilizar el complemento para la recepción de pagos que igual de un mismo modo de acuerdo a la regla 2.135 nos dice que por cada pago que yo reciba debo de aplicar proporcionalmente los impuestos entonces vean la importancia y tendrán la pregunta ¿cómo determino este tema del IEPS proporcional? bueno podemos tener esta pequeña fórmula cuando hablamos de la enaclinación que es lo que se considera la contraprestación yo puedo tener un cobro parcial y está en relación al precio pactado y tenemos aquí la determinación de la contraprestación total en primer lugar ¿cómo vendría la fórmula? la contraprestación de 10.000 pesos esto lo voy a dividir entre 1 más la tasa del IVA ¿si? aquí 10.000 entre 1.16 me da 8.620.29 luego este resultado lo voy a dividir entre 1 más la tasa del IEPS aquí estamos hablando de la tasa de 0.265 para lo que son los combustibles a ver este color esta la vida es un contenido alcohólico y cerveza con una gradación alcohólica de hasta 14 grados de IEPS ¿si? para que yo pueda llegar a estos 6.814.79 es importante que tú y yo comprendamos que con base a esta fórmula que como veremos más adelante el IEPS forma parte de la base del IVA por ello el importe cobrado lo divido entre 1.16 y el resultado lo voy a dividir entre 1 más la tasa o cota del IEPS que esté consumiendo más que nada la tasa para que yo pueda llegar a esta base y ya con esto yo estaría llegando mi formulario de declaraciones y pagos ¿qué sucede con el artículo 5 de la ley del IEPS cuando nos dice para los efectos de esta ley se entiende del artículo 3 viene la definición de los conceptos contraprestación ¿qué es contraprestación? el precio pactado adicionado con las cantidades que además se caben o cobran al adquirente de bien o al prestatario de servicio por intereses normales o moratorios pero es convencionales o cualquier otro concepto distinto de impuestos a falta de un precio pactado o cuando este se detiene en cantidad cero se estará a lo largo que los bienes y servicios tengan en el mercado o en su defecto al de avalú es la integración de la base del IEPS también forman parte de la contraprestación los anticipos o depósitos que recibe el imaginante o el prestador de servicio antes de entregar el bien o prestar el servicio cualquiera que sea el nombre que se dé a derechos anticipos o depósitos porque entonces viene ahora la pregunta que nos estamos formulando con el CFI 3.3 ¿qué sucede? por ejemplo hablamos de este el imaginante de la bebida con gradación alcohólica de hasta 14 grados de IEPS ok pensemos que la contraprestación es de 100 mil pesos pero para que no haya o más bien para que se considera anticipo no se requiere que haya precio ni que haya cosa ya lo tengo la cosa ya la conozco el precio ¿no? entonces yo digo ¿sabes qué? te voy a dar 100 mil pesos ¿cuánto de esos 100 mil pesos? eso que voy a considerar bueno si bien es cierto no tengo una cosa terminada si puedo conocer el producto que ya voy a tratar en este caso por ejemplo de la de la venta de bebidas de la venta ahí ya se puede saber que es el 25.5% ahí yo tendría que estar pagando el IEPS proporcional de acuerdo a lo que estábamos viendo y ya luego cuando se complete la operación cuando la cosa ya esté terminada o ya se conozca bueno pagaría la diferencia de ese IEPS y también ¿por qué no decirlo? del IEPS cuando la contraprestación que ya reciba contribuyente por la enajenación de bienes o la prestación de servicios no sea en dinero sino total o parcialmente en otros bienes o servicios se considerará como valor de estos el de mercado o su efecto el de la valor ya lo vimos en las preguntas y pagos en especie el IEPS se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se transcrita o por cada servicio que se preste el 3 de IEPS lo que decía iba de la doble enajenación y para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considera como valor la contraprestación en la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos D y E de la fracción primera fracción primera inciso D y E nos estamos refiriendo a combustibles automotrices y bueno el derogado el S el derogado dice en ningún caso se considerará dentro de las contraprestaciones las cantidades de su caso se carguen o cobre al adquirente por los conceptos que se refiere el inciso A de la fracción segunda del artículo 2 de esta ley esto que quiere decir los servicios de comisión mediación o agentes Eric de Veracruz Puerto entonces el IEPS forma parte de la base del IVA es constitucional un impuesto grave otro impuesto no es que lo esté grabando es sobre la base ¿si? el tema de la constitucionalidad es sobre la base Eric de Veracruz Puerto no lo estamos refiriendo propiamente y sobre todo el IVA porque así lo dispone el artículo 12 está considerando a los demás impuestos que los funcionales como es lo que estamos ahorita analizando pero el IEPS forma parte de la base de este impuesto al valor agregado ¿y cómo se llega a la contraprestación? bueno yo tengo el precio impactado le voy a cargar los impuestos normales o moratorios que se cobran al adquiriente del bien o al prestatario del servicio más las penas convencionales y cualquier otro concepto distinto de impuestos esto es igual a la contraprestación del IEPS que es muy distinto a la base para efectos del IVA tratándose de la enajenación y esta la puedes encontrar permíteme si no mal recuerdo es en el artículo a ver artículo 12 de la ley del IVA para que tú puedas comparar y puedas distinguir cuál es la base del IVA y cuál es la base del IEPS ok entonces supone que por cada acto por cada actividad en la generación de bienes o por los servicios yo aplicaré la tasa o la cuota que se establezca ahora vamos a entrar al tema rápidamente de la determinación del IEPS a cargo pero primeramente tendríamos que comprender o recordar el concepto de acreditamiento entonces movilidad al final se entiende por impuesto acreditable un monto equivalente al del IEPS efectivamente el trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado por motivo de la importación exclusivamente en supuestos que se refiere al segundo párrafo de este artículo en el mes al que corresponde similar al tema del IVA acreditable ahora regreso al artículo 4 los contribuyentes a que se refiere a las personas físicas y personas morales que enajenen bienes o que ofrecen servicios del artículo segundo de la ley de IEPS pagarán el impuesto en su cargo sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago salvo a vos salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente pago de manera general no se permite el acreditamiento solamente la compensación pero hay excepciones dicen únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A F G I y J de la fracción primera del artículo segundo de la ley a ver aquí nos estamos refiriendo inciso A bebidas con contenido alcohólico y de cerveza inciso F bebidas energizantes así como consultados polvos y carabes para preparar bebidas energizantes G bebidas saborizadas inciso I plaguicidas y tratándose también inciso J de los alimentos no básicos que se listan a continuación con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos a estos supuestos o a estas imaginaciones si se les permite el acreditamiento entonces todo lo que nos ha comprendido en estos incisos no puede acreditarse el GIFS acreditarlo dice así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los artículos o los incisos perdón A C D E F G H I I J de dicha fracción siempre que sea acreditable en los términos de la citada ley porque entonces al igual que el IVAN nos está poniendo dos momentos uno que sea acreditable y que yo lo pueda acreditar el siguiente párrafo se deroga siguiente el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulta aplicar a los valores señalados en esta ley las tasas que se refieren a la fracción I 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 II 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 I II I I II 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 hay supuestos en los que sí y hay supuestos en los que no, se permite esta figura. Santi, tendremos un programa a la una para ir planeando el cierre. Para que sea acreditable, porque en los casos en los que se permite el acreditamiento, debes de cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, que se trate de contribuyentes que causen el IEPS en relación con el que se pretende acreditar. Es notorio. IEPS trasladado o menos, el IEPS acreditable. Si no tengo el IEPS trasladado, entonces no puedo acreditarlo. En los términos de esta ley, que corresponde a los bienes y servicios por los que se debe pagar el impuesto. Segundo, que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se trate de heridas alcohólicas a granel de sus concentrados, así como de concentrados polos, parados de esencias o extractos de sabores que sean utilizados para preparar debidas saboresadas. Tercero, que el impuesto haya sido trasladado especialmente al contribuyente y que como se posee parado, lo tenemos hoy en la versión 3.2 y en la versión 3.3. Que el impuesto acreditable y el impuesto a cargo contra el cual se efectúa el acreditamiento correspondan a bienes de la misma clase. Bienes de la misma clase, considerándose como tales los que se encuentran agrupados en cada uno de los incisos a que se refiere la facción primera de artículo segundo de esta ley. En caso de cerveza y bebidas refrescantes, éstas se consideran cada una como bienes de diferente clase de las demás bebidas con contenido alcohólico. Por ejemplo, se me ocurre pensar que tenemos la enajenación en el inciso a de bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Entonces yo vendo alcohol con gradación alcohólica de 14 grados de Lusac, otro con más de 14 y hasta 20 grados, más de 20 grados de Lusac. Ahí tengo un inciso. Esos tres, el acreditamiento, sí lo puede afectar porque están dentro de la misma clase. Pero por ejemplo, si hablo de bebidas alcohólicas con gradación alcohólica de 14 grados de Lusac y lo quiero acreditar con otra especie como es bebidas refrescantes, no puedo por disposición de este artículo cuarto de la ley del IEPS. Fracción quinta, que el impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente y que éste pretenda acreditar haya sido efectivamente pagado a quien efectuó dicho trasladado. No cambia nada en el sentido del IVA. No procederá el acreditamiento que refiere este artículo cuando quien lo pretende realizar no sea contribuyente del impuesto por la enajenación del bien o por la prestación de servicio por el que se ha trasladado el estado de impuesto o por el que se pagó en importación. En ningún caso procederá el acreditamiento respecto de los actos o actividades que se encuentren exentos de este impuesto. ¿Sí? Y es aquí también muy notorio que el IEPS se considera mejor a parte del costo del gasto. Y, bueno, no perdamos de vista que el caso de un IEPS no acreditable por disposición del 28 o del 27 por carecer de delitos fiscales se convertiría, más que nada en el 28, en una partida no deducible para efectos de la Puffing. Cuando tú y yo, como contribuyentes del IEPS, no acreditemos el impuesto que nos fue trasladado, no estoy en el de este artículo, contra el impuesto trasladado o en los dos meses siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderemos el derecho a hacerlo los siguientes meses hasta por la cantidad en la que pudimos haberlo acreditado. ¿Mes de julio? No lo hice. Hasta agosto y hasta septiembre puedo acreditar ese IEPS acreditable del mes de julio de 2017. ¿Cómo se termina el IEPS? Bueno, el impuesto se calcula mensualmente y se paga más tardar el día 17 de mes siguiente a pedir que corresponde el pago. Y los pagos mensuales se realizan en los términos que al efecto establezca la ley y tendrán el carácter definitivos. Porque, bueno, no existe una declaración anual, solamente una declaración informativa. Y el pago mensual del IEPS será la diferencia entre restar la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo segundo de esta ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate por la enajenación de bienes o la prestación de servicios. Y vas a restar el impuesto pagado en el mismo mes o la importación de los dichos bienes, así como el impuesto acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo cuarto de la misma ley. Y después viene el tratamiento para gasolina, para combustibles, no quiero abondar ahí todavía. ...fabricantes, productores de cerveza, luego ahora, por ejemplo, para público en general. Dice, cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le corresponde pagar en el mes de que se trate o en los dos siguientes o contratos impuestos de continuidad para pagar con el anterior, pudiéndolo haber hecho perder el derecho a hacerlo en los meses siguientes hasta por la cantidad en la que pudo haberlo compensado. A distancia de IVA, donde no hay un plazo en donde yo tengo un saldo a favor que lo pueda compensar, excepto a los cinco años, acá IEPS nos pide que el saldo a favor lo compensamos en el mes, o lo apreditamos, o en los dos meses siguientes. Por ejemplo, ¿cómo se determina someramente este IVA? Pensamos que... Este IVA, perdón. Pensamos que tenemos una venta de vinos de mesa con una radiación alcohólica de 13.5 grados de Ayusac por 100.000 pesos. Aquí, de acuerdo a la... ...artículo 1, artículo 2, opción del inciso A, tendríamos que estar pagando un IEPS al 25%, que valen a 25.000 pesos. Subtotal, 125.000 pesos, IVA al 16, nos llevamos 20.000 pesos. Total, 145.000. Porque, nuevamente, estos 25.000 pesos forman parte de la base de el IVA. Y acá, yo tengo el IEPS al lado de 25.000, IEPS acreditable, 20.000, y me da como resultado el IEPS a cargo por 5.000, que, como dijimos, es definitivo y tiene el carácter de mensual. ¿Qué pasa ahora con las devoluciones? En el caso de que tú y yo decidamos la devolución de bienes enajenados, o ya sea que otorguemos descuentos o unificaciones, por motivo de la realización de los actos o actividades por que se hubiera pagado el impuesto en los términos de esta ley, disminuiremos en la siguiente declaración de pago el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se debe pagar en el mes de que se trata, similar a IVA. Cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente en el mes de que se trata de su interno inferior al monto del impuesto que se disminuya en los términos del paro anterior, el contribuyente podrá disminuir la diferencia que resulte entre dichos montos en las siguientes únicas declaraciones hasta adoptar. Aquí no hay un plazo, no se nos está condicionando propiamente este tema del acreditamiento. Bien, continuamos. El artículo 3 del reglamento de la ley de Gears nos dice que para efectos del artículo 6 el contribuyente que reciba la devolución de bienes en acumulados u otorgue descuentos o unificaciones deberá restituir el impuesto trasladado y expedir nota de crédito en la que haga constar en forma expresa tal circunstancia antes de realizar la disminución a la que se refiere a tipo citado. Acá, nótese cómo señala la ruta de crédito, no habla de un comprobante oficial de egresos y como sabemos, bueno, esta es la tecnología correcta. También se expedirá nota de crédito en los casos en que no se hubiera enterado previamente el impuesto, excepto con los entratos de descuentos que se consagran en el documento en que conste la operación, un descuento por concepto en la versión 3.3 antes de llegar al total. Artículo 4 del reglamento para efectos del artículo 6 nuevamente, primer párrafo, sólo se podrá efectuar la disminución del impuesto a que se refiere dicho párrafo hasta que la contropestación correspondiente se haya restituido efectivamente al adquiriente o bien cuando la obligación de hacerlo se extingue. A través del pago o las diversas formas de extinguir la obligación y tratándose de sus significaciones la disminución procederá cuando la crisis efectivamente se aplique cuando se restituye. Y acá tenemos los supuestos o tenemos las hipótesis para el adquiriente y para adquiriente. El adquiriente recibe la devolución y el adquiriente recibe el descuento o la aplicación o devuelve los bienes. Dos. El adquiriente ¿qué hace? Disminuye en la siguiente declaración de pago el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se va a pagar en el mes de que se trate. ¿Qué es lo que hace el adquiriente? Disminuye del impuesto acreditable del mes de que se trate el impuesto correspondiente al descuento o a la devolución hasta por el monto del impuesto acreditable en el mes. Y tercero, si el IEPS al disminuir es mayor que el IEPS causado en el mes la diferencia se disminuye en declaraciones siguientes hasta agotarlo. Y en el caso, cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se va a disminuir, el contribuyente pagará la diferencia que resulte entre los monto presentar la declaración con el que corresponde la bonificación o la devolución. Observen el tratamiento que tienen estos descuentos de bonificación por las devoluciones tanto para el enajenante como para el adquiriente. Y bien, ya llegamos al tema de los alimentos con alta densidad calórica. El artículo 2, fracción con el imedicicio J, nos dice que la denacenanación de estos productos está agravada al 8% cuando son alimentos no básicos que se listan a continuación con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. ¿Cuál es el caso? Botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos de oliva y cacao, flanes, pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Estos, siempre y cuando cumplan con la condición que estábamos analizando de densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, le aplica el 8%. Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos, los contribuyentes podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. Vean lo que dice después, tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta mencionada, se presumirá, se lo prueba el contrario, que tienen una densidad calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces, ¿qué es lo que está refiriendo, qué es lo que está conveniendo en este sentido? Bueno, que si tú te dedicas a la venta de estos productos, a la enaminación de esos productos, regreso, botanas, productos de confitería, dulces de crema, plantas, etcétera, debes de ponerle la etiqueta para la disformación nutricional, porque si no, entonces, se está entendiendo que tiene una densidad calórica superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Bien, en la misión fiscal encontramos esta regla 51.5 cuando nos dicen considerando su importancia en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo básico que no quedan comprendidos en los dispuestos en el decisor o tan, antes citado los siguientes. En cadena de trigo se excluye de esta aplicación del 8% la tortilla de la vaina de trigo, pano dulce, alimentos a base de cereales de rigo sin azúcares y por parte de la cadena del maíz la tortilla del maíz incluso cuando se tostaba alimentos a base de cereales cabellín de otros cereales alimentos a base de cereales alimentos a base de otros cereales sin azúcares pan dulce a otros cereales ¿sí? esto es la contribución a la alimentación no se considera dentro del contenido calórico para efectos de la presente regla se entiende por galletas saladas aquellas con un contenido de sodio igual o superior a 1200 miligramos por cada 5 gramos y vean como se termina el tema del sodio el contenido de sodio se obtendrá de multiplicar el manifestado de etiqueta del producto por 100 y el resultado dividido entre los 100 gramos que tenga la porción de que se trate esto para saber en donde estamos estamos considerados como una en la generación grabada de estos alimentos posiblemente de alto contenido calórico o simplemente no y vean aquí tenemos un pequeño ejemplo de la determinación del IEPS mensual del mes de julio 2017 pensamos que tenemos aquí nuestras ventas del mes se venden chocolates vino de mesa cajeta y vino de mesa la presentación y en ese caso la base el importe 15 mil 64 mil 18 mil y 1250 para darnos el GERS dependiendo para el caso de los chocolates y de la cajeta 8% y para el vino el 26.5% el IVA sobre el que se calcula sobre el importe más del GERS le aplico el 10% y tengo aquí el valor de la contraprestación compras del mes para efectos de mi IEPS acreditable compré chocolate y compré vino tinto igual mismo procedimiento chocolate 8% y vino tinto el 26.5% no nos metemos con IVA tenemos entonces los totales de IVA de 19.284 y de gastos acreditables de 11.310 en materia del IEPS ¿cómo se determina? bueno lo tengo que separar porque recuerda que dijo que dijo de las clases o los grupos tengo la bebida alcohólica hasta 14 grados gay y usaca ven un IEPS gradado de 17.000 y un IEPS acreditable de 7.950 me da un IEPS para pagar de 9.394 y por otra parte tengo los alimentos no básicos como es el caso de chocolate y como es el caso de la cajeta ¿sí? vemos que en este caso la cajeta si tiene IEPS pero aquí se está considerando que es un no compré cajeta ¿sí? por eso no tengo IEPS acreditable solamente el caso de chocolate entonces se me genera aquí por el chocolate un saldo a favor de 2.560 y por la cajeta de mi puesto a cargo al final me dan 720 pesos aquí no puedo acreditar este saldo a favor vamos a decir por los alimentos no básicos porque no pertenecen al mismo grupo o a la misma identificación de las bebidas con contenido alcohólico entonces aquí ¿cuál es el tratamiento? ese contribuyente tendría que estar enterando IEPS 9.394 y también tendría que estar manifestando el saldo a favor por alimentos no básicos en la cantidad de 720 pesos estos 720 pesos dijimos que lo voy a poder aplicar siempre y cuando sea de la misma clase con los supuestos que establece la disposición dentro del mes que lo voy a compensar en el mes de julio en agosto o en septiembre y el tratamiento lo voy a poder hacer ya meses posteriores bien estimados amigos alguna duda algún comentario unos como todos antes y va a haber programa a la una de la tarde pero porque así estamos alertas estamos estamos pendientes si hubiera alguna duda algún comentario realmente hablar nada más de los alimentos no calóricos vean el tema hablar ahora de cigarros hablar ahora de bebidas alcohólicas telecomunicaciones si se ve un poquito complicado pero en lo general es el tratamiento las reglas del acreditamiento y las reglas de la compensación bien amigos pues si no hubiera algo más que agregar gracias Héctor Fis y Osama por los saludos y por los comentarios amigos entonces vamos a finalizar esta sesión de la hora del taxista en esta comunidad virtual de la ANAPIN la asociaciones medicalistas punto net ac en donde su seguidor amigo Mario Orlando de Tren López trajo para todos ustedes el Yips en alimentos no básicos con alta densidad calórica esto es la comida chatarra espero que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana muchas gracias de la próxima a la próxima Gracias.